Bienvenidos a Código Trading, soy Dave y hoy os voy a enseñar a cómo auditar una cuenta en FX Blue, así que bienvenidos al tutorial y bienvenidos también a Código Trading. Bien, lo primero de todo es ir a la web de FX Blue, que es FXBlue.com, como podéis ver aquí en el link. Entonces, es parecido este tutorial al que hicimos de cómo auditar una cuenta en MyFXBlue, pero en este caso lo vamos a hacer en FXBlue. Entonces, tenemos que ir donde dice FXBlue Live. Entonces, estas cuentas sirven no solo para mostrar los resultados a otra persona, sino también para uno mismo. ¿Por qué? Porque las plataformas dan poca información. Entonces, aquí puedes tener un seguimiento de la cuenta muy interesante y FXBlue es una herramienta muy, muy poderosa que te analiza muchísimas cosas. Bien, pues he pulsado en FXBlue Live y entonces lo que me dice pues es el usuario y la contraseña, si tengo ya una cuenta y después pues accounts de MetaTrader 4 o 5 o Ctrader, distintas plataformas. Entonces, lo vamos a hacer en MetaTrader 4, igual que hicimos en MyFXBook, que también lo hicimos en MetaTrader 4. En este caso lo haremos con Account Sign, que es que se sincroniza a través de la contraseña de inversor. El otro tipo de manera de auditar es con una aplicación. Yo nunca utilizo aplicación, no quiero tener un asesor experto en la plataforma MetaTrader y todo lo que tengo auditado pues lo hago mediante contraseña de solo visualización o contraseña de inversor. Pongo en registrar para MetaTrader 4 y aquí lo que ahora me pide pues es el nombre del broker. Aquí cada cual busca su broker. Vale, entonces aquí selecciono pues Solimarkets Forex, la de Live, la otra sería versión demo, es Live. Entonces el número de cuenta, esto lo tenéis en la plataforma MetaTrader, arriba del todo os sale en la parte que sería de aquí arriba, os sale el número de cuenta. Entonces lo escribís en este punto de aquí. Este es el número de cuenta y debajo la contraseña de inversor. La contraseña de inversor, que es la de solo lectura, la tenéis que tener en el correo electrónico de cuando creasteis la cuenta o en algún sitio que tengáis pues las contraseñas guardadas si cuando lo creasteis lo guardasteis. Si es una cuenta muy nueva pues todavía tenéis el correo para rescatar. Entonces aquí te dice si quieres usar el número de cuenta y password para entrar. Entonces aquí está bien poner el correo electrónico. Y a continuación se pone a registrar. Es así de simple los primeros pasos. Pulsas en registrar. Entonces ¿qué sucede aquí? Que él me crea este url que es fxblue.com barra users barra 21162. Entonces cosas. Primero podemos hacer que la cuenta vaya con un pin. Eso es para que solo puedan acceder una persona que le pasas el link y también le pasas un pin de acceso. Puedes también hacer para gente que tiene cuenta en myfxblue o sea en fxblue que le digas aquí pues el nombre de usuario para que solo entre pues gente con cierto usuario. Entonces importante. Aquí donde tenemos el correo y debajo el username. si aquí ponemos el nombre que queremos. En mi caso pues código guión g. Entonces pongo change account details. Pongo que aceptar. Me dice que eso cambiará lo que es la url. Veis que ahora sale esta. Cuando se refresca ya me sale así. Entonces aquí podéis poner el nombre que queráis como tengáis identificada cada cuenta. Y en principio después ya es si queréis tener una contraseña de acceso para vosotros acceder a la cuenta y editar o lo que sea. A continuación tenéis lo que es el nombre. Si queréis poner vuestra web, si queréis poner vuestra web, una biografía, bibliografía, biografía, perdón, lo que queráis. Y ya ahí si queréis describir la cuenta y muchos más detalles que podéis ir leyendo. Después aquí también es interesante el tema de si queréis ocultar el número de cuenta. Si pulsáis aquí o si queréis ocultar el nombre de la cuenta. Si lo quisierais ocultar pulsáis y lo guardáis. Después hay tema de horarios. Pues estaría bien tener con el horario que realmente toque. En este caso Europa, GMT más uno, ahora mismo. Y bien, en principio eso es todo. Después cuando ya pulsas al link, tarda un poquito en conectar. Entonces os voy a mostrar una cuenta auditada ya más antigua para no cortar y volver a grabar más tarde. Es simplemente que os pongo esta que ya la tengo auditada y aquí podéis ver que hay un montón de información. No solo lo que estáis viendo, el balance, el beneficio, margen, el margen libre, el tipo de cuenta que es real. Y toda la información. Entonces el retorno total, el mensual, el retorno semanal y toda la información que lleva 204 días, cuántos pips. Y aquí si vais cambiando esto, pues tenéis mucha más información. El flotante, en qué punto se ha llegado más grande de flotante. El patrimonio, que esto pues son los ingresos que ha habido en la cuenta. Y muchísima, muchísima más información. Así que el funcionamiento del auditaje en cuentas de FX Blue es así de simple. Mucho más aún que lo que es MyFX Book, que es el tutorial que hicimos hace un par de semanas. En principio, esto es todo. Si tenéis dudas o queréis que explique algo más, pues aprovechad los comentarios para comentarlo sin ningún compromiso. Aprovecho para recordaros que hay una novedad en lo que es el canal de YouTube, que es que ya os podéis unir al canal siendo miembros del canal. Hazte miembro del canal, tiene un coste que a mí me sale este porque estoy en España. Según el país será el equivalente con otras monedas. Y bien, hay lo que son las insignias de fidelización. Cuando lleváis un mes, dos meses, tres meses, seis meses, doce meses o un año. Y después tenéis emojis que voy poniendo. El de comprar, vender, mi cara de sorpresa, una tendencia alcista, una de bajista, un saquito de un dinero y vídeos exclusivos todas las semanas. Cada semana tenéis un vídeo exclusivo que no está gratuito en YouTube, es solo exclusivo para miembros y un canal de Telegram con análisis cada día de la temporalidad de diario justo antes del cierre del día. Aparte, pues, de un descuento del 10% en la academia y un descuento del 10% en merchandising. Así que, pues, si os puede interesar, uniros al canal, ya lo sabéis. También antes de terminar, como ya sabéis, en la academia de código trading tenéis un curso de iniciación que se llama Código A con 30 videolecciones que se entra con bastante profundidad para hacer unos cimientos sobre la formación del trading, especialmente, pues, enfocado en el Forex. Lo único que, pues, son unos cimientos que servirían para todo. Después también tenéis ya el curso avanzado que va por temas y si vais muy perdidos también hay una guía que os dice, pues, qué pasos ir siguiendo. Siempre, pues, con una guía del contenido gratuito. Si ya alguien quiere lo que es mentoría, sabéis que hay las formaciones pro, élite y VIP, que éstas tienen aulas virtuales en vivo y tenéis toda, toda la información en el link que os sale en pantalla y también lo tenéis en la descripción. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado este tutorial y, ya sabéis, dadle a suscribir a la campanita y también, si queréis, os podéis unir al canal y visitad CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.